Muy buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Pónganos al corriente, ¿qué es eso del caso Acuamed? Bueno, el caso Acuamed es un caso brutal de presunta financiación ilegal del Partido Socialista que la verdad que pone a prueba la fe en el sistema judicial en España, y lo digo con todas las letras. El caso Acuamed es un caso, y lo recordaremos todos, que realmente nace en el momento en el que un presidente socialista, que en aquel momento no lo era, utiliza como gran lema de campaña voy a parar el Plan Hidrológico Nacional. Mario Garcés, que está por ahí, podrá dar fe de la importancia que tuvo aquel mensaje en Aragón, en Cataluña, en Levante, en un montón de territorios, y desequilibró muchísimo el voto en un sentido o en otro. Bueno, cuando planteó, el presidente era, el aspirante a presidente era José Luis Rodríguez Zapatero, cuando planteó aquel voy a frenar el Plan Hidrológico Nacional, que nos costó el tener que renunciar a toda la inversión multimillonaria que iba a hacer la Unión Europea para costearlo, nos costaba literalmente a los españoles cero euros, y hubiésemos tenido agua, agua de perfecta calidad, él tuvo que plantear una alternativa, las desaladoras. Yo creo que lo recordará todo el mundo. ¿Qué ocurrió? Las desaladoras acabaron produciendo un agua, no de igual calidad al agua natural, y además con un coste brutal, porque había que quemar gas para poder desalar ese agua. Bueno, cuando se vio el resultado de todo aquello, ¿qué ocurrió para el Partido Socialista? Un impacto en voto tremendo en todas las zonas que esperaban ese agua, como agua de mayo nunca mejor dicho, especialmente en la Comunidad Valenciana. Y de pronto, ahí apareció Cómez, y de pronto, ahí apareció esa empresa que dependía del Ministerio de Cristina Narbona. A la sazón, en estos momentos, presidenta nacional del Partido Socialista Obrero Español. Remarco las siglas para que se identifique. Sé que de español tiene poco, de obrero menos, de socialista no sé si le queda algo, y de partido, pues sinceramente lo podríamos llamar comandita. Bueno, cuando coge la gestión Cristina Narbona y se da cuenta que va a tener un impacto brutal en las elecciones generales del año 2008, lo primero que se les ocurre es que una empresa que se tiene que dedicar a la gestión, adjudicación, etcétera, de las desaladoras, se convierte en una gran publicitaria y se dedica a hacer mensajes explicando a todo el mundo lo maravilloso que ha sido parar el Plan Hidrológico Nacional, lo maravilloso que ha sido renunciar a ese dinero que nos venía de Europa y lo maravilloso que ha sido darle un agua de pésima calidad y encima con un coste brutal a los agricultores que, por ejemplo, en la zona de Levante esperaban convertir sus secanos en regadío con toda la razón del mundo. Bueno, toda esa campaña se lanzó desde ahí y toda esa campaña se cargó una parte a Cuamed en sus cuentas cuando el informe del interventor dijo que qué hacía una compañía pública como Cuamed, repito, dentro del Ministerio de Cristina Narbona, presidenta en este momento del Partido Socialista, qué hacía gastándose la pasta, el dinero de todos los contribuyentes, en hacer esa publicidad. Pese a eso, se lo gastó más de 7 millones de euros. No contentos con eso, decidieron incluir en años posteriores más partidas, que tiene toda la pinta que fueron partidas gastadas anteriormente que se cargaron en años posteriores. Bueno, y no contentos con eso, hasta un total de 22 millones de euros, 21,5 para más señas, exigieron más de 7 millones a las empresas concesionarias a las que recibieron la construcción de las desaladoras. Esto nos suena, ¿verdad? Vale. Bueno, pues después de todo eso, se abre el caso. Y ese caso, efectivamente, como tú decías, Javier Algarra, tuvo como abogado del Estado, como jefe de la Abogacía del Estado, a una persona llamada Edmundo Bal. Y tuvo como fiscal, representante de la Fiscalía, a una fiscal llamada Inmaculada Violano. ¿Qué ocurre? Que una de las personas que está imputada en ese caso, porque pretendieron echarle la culpa de eso al equipo gestor que llegó con el Partido Popular. Toma ya, el toma ya es comentario mío, pero bueno, allá cada uno, ¿no? Con lo que se quiera creer. En él, esta persona, empezó a aportar infinidad de pruebas diciendo, oiga, que esto viene de estos señores, que esto es un cachondeo. ¿Por qué se lo imputaron a él? ¿Por qué gran parte de los cobros se hacían a cinco años cargándolo como ampliación de presupuesto? Como en medio cambió el Gobierno Nacional, llegó el equipo gestor del PP, y alguien medianamente espabilado dijo, ya está, que se lo carguen a este, porque las ampliaciones de presupuesto han llegado con él. Bueno, lo único que pedía a esta persona era que eso se investigara. Y el trato que recibió, tanto de Fiscalía, según narra él en la denuncia, como de la Abogacía del Estado, comandada con jefatura, tal y como nos comentó ayer el propio Edmundo Bal, en conversación con OK Diario, lo único que pedía era, por favor, comprueben estos datos. Comprueben que el interventor dijo que no se podía hacer publicidad. Comprueben que se hizo una publicidad desbordada. Comprueben que esa publicidad solamente tenía un fin, y era favorecer los mensajes electorales del Partido Socialista. Comprueben que la propia Cristina Narbona dio órdenes a sus subordinados para que exigieran a las empresas, porque así aparece en el sumario, por pruebas aportadas por él, exigió a las empresas que dieran otros siete millones. Entonces, compruébenlo, y el trato que recibió esta persona, él lo narra ahí, esto ya sigue en su opinión mía, es lo que aparece en la denuncia, fue literalmente cero, ni se la atendió, ni se le escuchó, ni se comprobó lo que él estaba aportando. Esto sí que es ya, esta última frase, esta última afirmación, es frase suya. ¿Y qué es lo que ha hecho en estos momentos? Plantar una denuncia por omisión de persecución del delito, de los presuntos delitos. Carlos, como bien dices, vosotros ayer desde OK Diario llamasteis a Edmundo Bal para poder contrastar la información. Él no se hizo responsable, ni culpable de nada, pero me imagino que os reconoció que efectivamente esta persona buscaba un amparo legal, que se investigaran las cosas, y en ese caso la abogacía del Estado le dio la espalda, ¿no? Sí, bueno, yo, mira, ha dado la casualidad que estaba trabajando sobre esta misma denuncia y en otra parte de la denuncia, y os lo voy a enseñar, el documento, no sé si se verá bien. Perfectamente. Es el documento de personación, 22 de enero de 2016, entrada, Juzgado Central de Instrucción, número 6, me lo aparto por la presbicia, como os podéis imaginar, el abogado del Estado firmado, no sé si se reconoce, Edmundo Bal francés. Ahí se ve, sí. Entonces, vamos a ver, yo lo hablé con él, obviamente, y él me decía, mira, esto es un caso que no era mío, esto es un caso que lo llevaba un compañero, y yo le dije, bueno, es que tenemos documentos sellados, firmados, con tu nombre. Y me dice, sí, sí, claro, la personación. Y digo, claro, por lo tanto, y él mismo me reconoció y me dijo, sí, sí, yo era el jefe de la abogación en aquel momento, y él mismo me dijo, incluso intervine en uno de los interrogatorios que creo que fue precisamente con esta persona, y no sé si me dijo que podía haber incluso otro interrogatorio con otra persona. Yo le pregunté que si las últimas decisiones, por lo tanto, las tomaba él en un caso de duda, y me dijo que, evidentemente, si había una cuestión jerárquica y saltaba, él era el que tomaba las decisiones. Por eso, evidentemente, nosotros hemos decidido sacar la noticia, porque es verdad que él dice que no tenía asignado el caso directamente, pero bueno, con todos los respetos, si él mismo asume que era el jefe de la abogacía del Estado, pues creo que hacen falta pocas palabras. Yo no voy a entrar en si es correcta la denuncia o no es correcta la denuncia, yo soy un periodista y no voy a entrar en eso. Lo único que hemos hecho es trasladar una denuncia de un caso muy importante, que es verdad, y eso nos consta en OK Diario, porque hemos sacado infinidad de informaciones con respecto a este caso. Era un caso gravísimo. Yo, sinceramente, no llego a entender cómo ese caso se quedó en dique seco. No llego a entenderlo. Es un caso de presunta financiación ilegal, como la copa de un pino, con 22 millones de euros, en el que hay incluso un informe de la UCO que cuestiona qué estaba pasando con todo ese dinero, en el que aparece incluso un ex senador socialista recibiendo pagos muy extraños, en el que consta que se ha sacado dinero en metálico. A mí que me expliquen cómo se saca dinero en metálico de una empresa pública. De verdad, eso no existe. En un país normal, en nuestra derecha, eso no existe. Donde aparece implicada una persona o relacionada como Cristina Narbona. Donde ella y nosotros hemos visto y hemos publicado en el periódico la comunicación de algunos de sus subordinados directos exigiendo el pago de las empresas. Hombre, y que el trato final de todo eso sea no investigarlo. Dice, chico, yo no sé si es cierta o no es cierta tu responsabilidad directa. Yo no sé hasta qué punto tú te enterabas como jefe. Lo que sé es que ese caso es un escándalo, sé que está en la Audiencia Nacional y sé, porque tú me lo has confirmado, que participaste en el caso, en algunos de los capítulos y en algunos de los pasajes, incluso en interrogatorios, y que además tú mismo me has reconocido que eras el jefe de la abogacía. Pues lo siento mucho, lo publicamos. ¿Y hasta qué punto, Carlos, estos fantasmas del pasado pueden perjudicar ahora a Edmundo Bal? Un hombre que estaba al frente de la abogacía del Estado, mandando el PSOE, que la abandonó justamente argumentando que no quería dejarse dominar por el gobierno y que ahora es candidato de Ciudadanos a las elecciones cruciales de Madrid. ¿De qué manera le puede salpicar o perjudicar? Mira, yo sinceramente en el momento de preparar la información ni nos percatamos de esa historia. Vamos, mejor dicho, claro que te percatas, pero no le quieres dar importancia porque nuestra obligación es publicar lo que va entrando. Esto es una denuncia presentada en la Fiscalía General del Estado y punto. A partir de ahí nosotros lo publicamos porque es real el hecho. A partir de ahí, ¿cómo le puede afectar? Pues yo sinceramente creo, y así lo estaban marcando todas las encuestas, que ellos no iban a cruzar el corte del 5% para entrar en la Asamblea de Madrid en las elecciones del 4M para la gobernabilidad de la Comunidad de Madrid. Yo sinceramente creo que el impacto que va a tener sobre ellos puede ser más de que el porcentaje con el que ellos se queden sea menor del que podían haber tenido en estos momentos, pero que ellos ya estaban destinados a no cruzar ese 5% y a ser extraparlamentarios en la Comunidad de Madrid. Es decir, que el señor Edmundo Bal no hubiese entrado de ninguna de las maneras. Que si esto va a hacer que acumulen menos votos y no se queden con un 4% y se queden con un 2%, pues yo sinceramente eso no es responsabilidad mía. No sé si ocurrirá, no sé lo que ocurrirá. Creo sinceramente que tal y como van las encuestas, es obvio que va a gobernar Ayuso con el apoyo de Vox y punto final. Pues veremos qué es lo que ocurre en las elecciones, pero de un modo o de otro. Carlos Cuesta, enhorabuena por ese trabajo periodístico en OK Diario y muchísimas gracias por contárnoslo en Los Intocables. Un abrazo muy fuerte. Un saludo, hasta luego. Don Mario. Don Mario.